Hola chicos, ¿qué tal? Good morning everyone. Welcome back to the class. Remember that today is Friday 27th, March 2020, and it's lesson 5, ¿sí? El día de hoy es viernes 27 y la sesión es número 5. Entonces, el título de hoy es Let's Share Reading. Hoy día vamos a hacer una lectura que se llama Let's Share. Compartamos, o hay que compartir, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver de qué se trata esta lectura. Antes de iniciar con la lectura, tenemos que recordar un vocabulario que hemos estado aprendiendo y que vamos a encontrar justamente en esta lectura, ¿ok? Por ejemplo, el número 1, ¿recuerdas cómo se dice atajador? Sharpener, very good sharpener. Rubber, borrador, ¿cierto? La siguiente imagen es una cartuchera, ¿recuerdas? ¿Cómo se dice cartuchera? Yes, pencil case, pencil case. Luego tenemos una pelota, bowl, bowl. ¿Regla? ¿Recuerdas? Muy bien, ruler. Excellent. Aquí tenemos una palabra nueva. Vemos ahí una lata de gaseosa, ¿cierto? ¿Cómo yo digo gaseosa? Soda, 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 muy bien. Pencil, que eso sí sabes, y glue. Very good. Entonces, vas a repetir conmigo antes de iniciar, ¿ok? One, two, three. Sharpener, sharpener, rubber, pencil case, bowl, ruler, soda, pencil, glue. Excellent, very good. Ok, vamos a continuar. Entonces, si tienes tu student book, puedes abrirlo. Recuerda que es el libro grande que está a colores, que es página 8, ¿ok? Si no lo tienes todavía, no hay problema, lo vamos a poder ver desde aquí. En la página 8 vas a encontrar esta imagen de esta lectura, ¿sí? Vamos a ver de qué trata. Vemos ahí que hay unos niños, están primero en el salón de clases, luego están en un parque, en un árbol. Vemos por ahí un ave también, un pajarito. Vamos a ver qué sucede en esta historia, ¿sí? Ok, entonces, bien atentos, vas a seguir conmigo las imágenes, ¿ok? Número uno. Charlie and Robbie are at the school. Oh, no, my sharpener. Nos dice que Charlie, que es el niño de aquí, él es Charlie, y ella es Ruby, ¿ok? Están en la escuela. They are at the school. ¿Pero qué dice Charlie? Oh, no, my sharpener. ¿Recuerdas que era sharpener? Yes, tajador. No está su tajador, se le ha perdido. Vamos a ver qué más pasa en esta historia. Ok. Entonces, nos dice, pobre Charlie, ¿dónde está su tajador? ¿Pero qué dice Robbie? Dice, yo tengo un sharpener, I've got a sharpener, let's share. Compartamos. Ah, vemos que Robbie comparte sus útiles escolares con sus compañeros que no tienen, ¿verdad? Eso está muy bien. Let's continue. Vamos a continuar. Entonces, Robbie le compartió su tajador, le prestó, ¿cierto? Ah, ahora, ¿qué dice aquí? Here's Monica. She's looking for her ruler. Aquí está Monica y está buscando su regla. Y dice, ah, my ruler. ¿Dónde está su regla? No ve su regla. Mónica que la había dejado aquí. Vamos a ver qué más sucede. Ah, poor Monica, but looks. Lee's got a ruler. I've got a ruler. Let's share. Entonces, dice, pobre Mónica, ¿dónde estará su regla? Pero este niño de aquí, que se llama Lee, le dice, yo tengo una regla, Mónica. Let's share. Compartamos. Yo tengo una regla. Ah, entonces, vemos que Lee también está compartiendo sus útiles escolares con Mónica. Vamos a ver qué más pasa. Qué raro se están perdiendo todas las cosas en este salón, ¿cierto? Hmm. Ok. It's lunchtime. Mónica, Lee, Charlie, and Robbie are sitting under a tree. Ouch. What's this? Ok. Entonces, nos dice que es hora del almuerzo. Es hora del almuerzo de la lonchera. Mónica y Mónica, Lee, Charlie y Robbie están sentados bajo el árbol. Vemos aquí un tree, ¿cierto? Ok. Pero, ¿qué más pasó? ¿Qué cosa dice Lee? Ouch. What's this? Vemos que algo le cayó a la cabeza desde el árbol. ¿Qué cosa fue? Un sharpener. Que se había perdido antes a Charlie, ¿cierto? Se había perdido su sharpener. Le cayó un sharpener del árbol. ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver. Look, what's this? My sharpener. Hey, look. Mira lo que pasó aquí. Charlie que dice, huh. Ese es mi sharpener. Mi tajador que se me perdió. Y Mónica dice, hey, look. Hey, mira allá arriba. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está acá arriba? ¿Vemos? Ah, vemos que hay un bird. Un pajarito. Vamos a ver qué pasó. Charlie climbs the tree. I've got a crayon, a rubber, a ruler. Entonces, cuando ven que empiezan a caer las cosas, Charlie sube en el árbol y encuentra a este pajarito en su nido. Pero, ¿qué cosas tenía? Este pajarito se había estado llevando todas las cosas de los chicos. I've got a crayon, a rubber, a ruler. Tenía ahí, vemos una regla, crayolas, un borrador. Vemos que se había estado llevando de las cosas. ¿Y qué hace Charlie? Charlie, Lee, Ruby and Mary are all in the tree. And there's a bird here. I've got a sandwich, let's share. Entonces, Charlie y Lee y Robbie suben al árbol también, todos. Y encuentran ahí que está el pajarito. ¿Y el Charlie qué le dice? I've got a sandwich, let's share. Yo tengo aquí un emparedado, un sándwich. Vamos a compartir. Entonces, ellos compartieron también su comida con el pajarito para que él no tenga hambre, ¿cierto? Vemos que es muy importante siempre compartir nuestras cosas con nuestros compañeros. Y siempre también cuando alguien nos presta algo, devolverlas para que no se pierda. Muy bien, chicos. Entonces, esta ha sido la clase por hoy de let's share, del compartir. Compartir, de compartir nuestras cosas, la lectura de hoy. Y recuerda que en Cubicol voy a dejar adjunta una ficha para que puedas tú resolverla. Y luego de reenviármela a mi correo ya resuelta para poder evaluarte, ¿sí? Listo, chicos, have a very good day and see you later. Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye.